Un enemigo desciende sobre la zona Tenemos que quedarnos aquí encima de partida rápida No le deis para adentro como yo que le he dado Simplemente nos quedamos en partida rápida Encima, aunque también vale poneros aquí ¿Vale? Pero fijaros como yo salgo Me pongo encima de partida Le doy a armas, ¿vale? Y nos vamos a ver Nuestras almas que tenemos y simplemente fijamos Una de nuestras almas como favorita ¿Vale? Yo cojo en este caso la tercera ¿No? La tercera clase que tengo ahí Y la fijo como favorita, lo tenéis la ballesta ¿Vale? Para desbloquearlo es muy fácil Ya tenéis que ir aquí a donde pone Partida igualada, ¿vale? Ya sabéis Que bueno, yo es la primera vez que entro ahora Y me pasa esto de partida igualada Que todavía no había entrado desde que vino el session pass 3 Y aquí lo estáis viendo Es muy fácil, fijaros como yo Al entrar aquí me he ido a buscar el pase de batalla Arriba a la derecha, dándole a R1 Una vez que estamos ahí, le tenéis que dar a ver mapa Es muy fácil de hacer Y luego nos vamos al arma como veis ahí Y fijaros como al francotirador Se nos pone ahí el candado Ahí lo tenéis, ¿vale? Pero fijaros Que es curioso, que simplemente al darle a la X Se nos equipa y ya la tenemos Y deciros que no vale para DMZ Pero sí para Warzone y multijugador Espero que os guste Un saludazo a todos, de verdad Muchísimas gracias por esos likes Y por compartir Saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!